Hasta Chachapoyas Hasta Chachapoyas Santa Margarita presente en esta caminata Está llegando, faltan dos o tres ¿Cómo vas Inge? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien Ahí está la pista, el grupito que se ha adelantado ya están allá Está la guía Dos amigos de España Amigos, ¿cómo están? Hoy los saludamos desde el distrito de Florida Estamos aquí con toda la gente que está allá atrás Vamos a hacer la caminata Bueno, hoy vamos a iniciar desde aquí hasta Chachapoyas Que son cinco días No me acuerdo cuántos kilómetros Pero bueno, lo vamos a poner aquí en la descripción Y nada gente, bienvenidos a una nueva aventura Bienvenidos a esta caminata Hoy nos van a acompañar de todo el proceso Y hasta llegar a Chachapoyas Así que nada chicos, bienvenidos Aquí es donde toda la gente está reunida Y desde aquí donde vamos a arrancar la caminata Ahí ella está anotando los nombres de cada persona Que van a poner en su pecho Todos ellos son el grupo que vamos a salir Y bueno, pues mi grupo está aquí Ahí es donde ponen los nombres Ya, eso se va a poner para poder conocernos De repente llamarnos en algún momento Bueno amigos, ya partimos Salimos desde el distrito de Florida Estamos saliendo Casi a las ocho de la mañana Y bueno, son prácticamente cinco días de caminata A la gente de Telinge Nos vamos Hasta la ciudad de Chachapoyas Encargado de doce cohetes Nos vamos hoy día hasta Chipazbamba Vamos a llegar a Chipazbamba En Chipazbamba es el primer pueblito Que vamos a llegar allá Nos espera toda la comunidad Entonces lo vamos a ir contando Cómo nos va pues en toda la travesía Vamos a tener que subir hasta arriba a la fila Después vamos a bajar hasta Chipazbamba Que nuestro camino sea limpio, dorado Y los apus del cerro ¿Qué crees este cerro? Trancaurco Del cerro Trancaurco Nos acompañen, nos guíen, nos protegen Siempre El pago a la tierra El pago a la tierra, amigos Para que la caminata sea buena Toda la gente tiene en sus manos Tres hojas de coca Hojas enteras para hacer el pago a la tierra Todos a la parte derecha del camino Se hace un huequito Todos sueltan maíz Hojas de coca La parte de allá que parece nube Ese todo es la laguna Hasta pie del cerro Y todo ese de allá es Pomacochas Allá hemos partido Por esa pista de ahí hemos venido Todo eso hemos avanzado Y ahí nos falta Llegar a la parte de arriba De ahí empezamos travesía y bajada Así que chicos Ya estamos casi Llegando a la parte final De toda la subida Y vamos a empezar a bajar Hasta Chipazbamba Ya estamos en el cerro Trancaburco Casi 50 minutos Toda la gente está por arriba Bajando Aún nos faltan Cuatro días Y siete horas Nada Desde ahí empezamos toda la bajada Estamos de Pomacochas arriba Por allá se empieza a ver A lo lejos las montañas Dicen que más abajo Hay unas pinturas rupestres Vamos a ir a ver Hemos caminado ya casi una hora Un poquito más Y estamos llegando Aquí a una Una casita Donde sirve para descansar Donde Hay Pinturas rupestres De Iacupacha Están por allá No sé si la gente va a entrar o no Todas están por acá Después de tres horas De De caminatas Saliendo desde Pomacochas Por fin podemos ver La pista ahí abajo Ahí está Estamos llegando a Carrera O Palca Palca El cruce de Palca De aquí vamos a Vamos a caminar Un tramito de pista Y luego seguimos Nuevamente Camino de Herradura Tres horas gente Tres horas Desde Pomacochas Hasta este punto de la pista Está la gente llegando Nuestros amigos de San Carlos Que están por ahí España Italia Por acá es donde vamos a seguir La caminata hasta Chipazbamba Bueno ya nos adentramos Un poquito a la selva Ceja de selva amigos Estamos bajando Todo lo que son ya Una zona Zonas frutales Bajando de carrera Para 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 Chipazbamba Plátanos Por acá encontramos Guava Diferentes cosas Esta es la La ¿Cómo se llama? La Cocona La Cocona Estamos bajando todo por ahí Y vamos a seguir por allá La gente se está adelantando Hay un grupo atrás Pero lo que quería mostrar amigos Es la flor de la famosa Pitahaya Miren eso Eso flor Acá hay otro Miren Acá hay un grandazo Esa es la flor Pero acá hay uno más grande todavía Miren 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 Chipazbamba Chipazbamba Entonces vamos a esperar a los demás que vengan Ya está amigos El primer tramo completado Estamos llegando a Chipazbamba La gente está que nos espera aquí Esta laguna Aquí en esta laguna Por cierto Se puede nadar Si ustedes quieren Bueno señores Llegamos Un poco cansados Casi seis horas Yo no llego ya Cinco o seis horas Más o menos Desde Pomacochas Hasta aquí Estamos en la primera meta Que es Chipazbamba Ahora mismo estamos llegando A la plaza de Chipazbamba Donde está la municipalidad De Chipazbamba Ahí está la iglesia también Bajando de Chipazbamba Estamos aquí en un tipo mirador Donde ya podemos ver Suyubamba Y la gente está por arriba Estamos descansando aquí un ratito Hasta que lleguen todos Y acá continuamos Hasta Suyubamba Hasta Cuispe Cuispe está por arriba Para allá Ay 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 Tan que responden Hemos soltado hace rato Dos cohetes Y abajo tan que responden Aquí tenemos un letrero Dice Bienvenidos al anexo De Suyubamba Está adornado con globitos Se agradece Gente de Suyubamba Se agradece Gracias Gracias Estamos llegando Gente a Suyubamba Y bastantes personas Están que nos reciben Ya hemos llegado A la pista Otra vez Nos van a recoger Ahí abajo El maestro dice Me quieren igualar Gracias Gracias Llegamos Llegamos a Suyubamba Llegamos 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 Gracias 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 La gente Nos recibe así Así nos recibe Suyubamba Mira cuánta gente Acá tenemos Un vaso Ahí hay más Llegamos Por fin Llegamos a Suyubamba Llegamos a Suyubamba Llegamos a Suyubamba Gracias.